En la misma pantalla, pongan el logo de los Oscars y así se ve. David, en esta entrega, ¿cómo tú la sentiste? ¿Es cierto que es la más reñida, la que ha tenido mejores películas de la historia? Sin lugar a dudas, sí. Hace tiempo, hola Liz. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no veía una categoría tan con buenas propuestas para ver. O sea, hay unas cuantas películas que yo se las recomiendo a ustedes que puede que parezcan aburridas, pero cuando tú entras a ver la película, te quedas. Porque tienen muy buen contenido. Y son muy entretenidas, David. Un saludito para mi tocaya, Liz, que nos está viendo desde su hogar. Un beso a la bella Valentina. Saludos para ella. David, pero tú sabes que las películas a veces que son nominadas, hay personas que la encuentran aburridas. Sí, sí. Sí, son aburridas. Y sí, muchas veces lo son. Sí, muchas veces algunas lo son, pero en este caso, todas las que han sido nominadas son muy interesantes. Todas. O sea, todas. Y hay muchas más tendencias, la mayoría de películas de las que están nominadas este año. Claro que sí. Por ejemplo, tú sabes el boom que ha generado la película de... De Joker. Del Joker. Una es una cultura. Que tiene 11 nominaciones. Y la verdad es que es una película sin desperdicio. Para mí es la mejor propuesta de las películas que hay. Si tuviese que elegir otra, sería una historia de matrimonio. Una película excelente donde se trata de dos parejas. Entonces, yo creo que es 11. 11 nominaciones en sus diferentes... ¿Por qué la película de Joker no la han llevado a Netflix? Porque aún le están sacando dinero en el cine. Posiblemente. Y después viene el Blu-ray y así sucesivamente. Y no sé. Es un disparate. Que eran ya... Ya son streaming una vez. Ellos sabrán por qué lo hacen. Entonces, también tenemos el Irlandés. Que también es una excelente película con un excelente director. Que es Martín Scorsese. Esa es la que yo entiendo que debe ganar este año. Para mí es la mejor película del año. Te digo, ¿qué categoría puede ganar mejor? ¿Qué categoría puede ganar mejor? ¿Cómo hablo de esa? ¡Ah! Para mí puede ganar mejor... Mejor director. Esa es para mí segura. Vamos casi para la categoría. Vamos a ver las nominaciones que tuvieron cada uno, David. Hombre, ¿cuál fue la que tuvo más? La que tuvo más fue el Joker. Fue el Joker, señor. El Joker fue la... Y el Irlandés tuvo 10. Sí, entonces... Estamos picando arriba, entonces. Te fuiste. Ya ahí se fue una más que la otra. Bueno, vamos primero con... Hay otra película que es 1917, que fue la película que ganó... Ah, sí, sí, esa. No le he podido ver eso. Esa película trata acerca de la Primera Guerra Mundial y se centra en los acontecimientos que pasan dos hombres, dos soldados, ahí en esa guerra. ¿Sabes cuál es la que tuvo la de la vida? No se ha podido ver porque todavía no ha llegado el... La de hace una vez en Hollywood. Sí, esa quiero verla. Yo esa película la vi. Esa película trata un poquito más acerca de Leonardo DiCaprio encarnando la vida de un actor que cuando van cayendo en bajas, caen en depresión, se sienten como que ya no encajan en el cine y en los nuevos cambios. Entonces es buena esa transacción que presenta Leonardo DiCaprio ahí, interpretando esa película, Brad Pitt, que ha sido nominado también como mejor actor de reparto dentro de la misma película. Y yo entiendo que Brad Pitt tampoco genera cierto fuerte en esa película porque es muy, muy secundario y prácticamente lo que él hace como que no tiene mucho sentido. El papel de Brad Pitt es como haciendo el doble de Leonardo DiCaprio y aunque, pero no se siente en sí lo que, el peso, no deja un peso dentro de la película. Pero él ganó un globo de oro. Sí, ganó un globo de oro. Vamos con los actores secundarios, la actriz, mejor actriz secundaria. Vamos con la actriz que está... Oye, me están bocoteando aquí. Ok, ¿cómo te lo pusieron? ¿En qué audio te lo pusieron? No, no, que el internet no entra. Ok, aquí está Kathy Beats, que hizo de Richard Judwell, Laura Dreams, Historia de un matrimonio, Scarlett Johnson, hizo de Ho-Ho Rabbit, Florencia Poole, Hijo Murecita, y Margaret Robbitt, que se llama, por el escándalo. ¿A quién no está el Joker en ninguna de ellas, en la actriz secundaria? De la actriz secundaria, es que el Joker no tiene actrices secundarias, si tú miras la película, no tiene actriz secundaria. Prácticamente es una historia que se trata del Joker. Y prácticamente no hay una escena. Y la muchacha, la morenita que sale. Sí, pero tiene un papel muy... No, 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 no entra dentro de la categoría, porque incluso el papel de ella es un papel imaginativo, o sea, que ella se presenta en algunas escenas, pero hace referencia de que está ahí, pero no interpreta en sí un actor de reparto. Y para mí, por eso es que no, no, no está ahí... O sea, ¿y de ahí cuál tú verías como la favorita que podría ser ahí? Bueno, para mí, eso está reñido ahí, pero podría ser Johansson que podría llevarse el papel, ya que entendieron de que la incluirían dentro de Ho-Ho Rabbit, y no dentro de la historia de un matrimonio. Bueno, aparentemente tú no puedes competir dentro de dos, en dos películas, no puedes ir nominado, pero sí la eligieron, porque ella también está interpretando a Mejor Actriz en Historia de un Matrimonio, y aparentemente la eligieron ahí en Ho-Ho Rabbit. Bueno. Que para mí esa película yo no la voy a ver. De la única forma que yo veo esa película es si gana el Oscar, que no lo va a ganar. Bueno, en el Mejor Actor Secundario, sí está interesante la categoría, pues está Tom Hanks, con un amigo extraordinario, está Anthony Hoppitz, de los dos papas, está Al Pacino, en irlandés, está Joe Percy, el irlandés también, que Joe Percy es también un actor. Te digo algo. Y está Brad Pitt, que ya ganó en el Globo de Oro. Por favor, te digo algo, para mí, para mí dentro de eso debería ser Al Pacino, por interpretar a Jimmy Hoffa, dentro del irlandés, porque él hizo un papel extraordinario, para mí fue el boom de la película, fue el actor que para mí resaltó más. Entonces, dentro de ese desempeño que él estuvo, te digo que para mí debe llevarse la estatuilla. Villalona, un corte, un corte con Darwin. Villalona, ponme la foto de Al Pacino, en irlandés, que es el que Darwin tiene como favorito. Yo, de Mejor Actor Secundario, me gustó, aunque me gustó la presentación de Al Pacino, me encantó más la de Joe Percy, del irlandés, pues su forma fría. No, y esos son los años que le dan esa... Ese tipo hizo ese papel. Esa forma fría. Ese fue el que más me gustó. Ok, ahí está, ese es Al Pacino haciendo el papel... De Jimmy Hoffa. De Jimmy Hoffa, en irlandés. Ahí Darwin no tiene como favorito. Bueno, vamos a poner como mejor dirección, Darwin. Sin lugar a dudas, Martín Scorsese. Con el irlandés. Con el irlandés. Me jugaste ahí, te la jugaste. Claro que sí, porque de verdad, la película sí tiene una excelente dirección. Señores, yo tengo un cuaje aquí, es que aquí esto parece Alaska. Aquí hace un frío. Sí, hay un frío, pero un frío fuerte. No, eso es mental. Y a mí me está dando un cuaje, que está increíble. Entonces, Martín Scorsese, te quedo con Martín Scorsese. Por el irlandés. Y Todd Phillips, ¿no te gustaría por el Joker? ¿Qué te digo? Para mí... Ahí está, ese es Martín Scorsese. Sí. Creo que ese surge, para mí es su película de retiro. O sea, es la que se va a retirar por todos los altos. Le estaba retirando a la gente de Marvel. Porque eso no son películas, lo que ellos hacen. Para mí es un respetuoso Martín Scorsese. Sí, sí. Entonces... No, no, porque... ¿Qué te digo? La dirección de una película de ficción, eso es algo para maestros. Porque tú simular que aquí, tú con nada, hacer mucho. Prácticamente esa gente es lo que trabaja con pantalla verde. Pero esa gente no se pierde en la composición. Armar una composición dentro de una pantalla verde, eso no es tan sencillo. Se imagina. Pero imagínate tú, el tipo que es el director de una película así, que está nominada. Aquí veo a... No veo el de los dos papas. Solamente veo a Martín Scorsese y el de Joker. Y el de ahora es una vez Hollywood. O sea, el de los mejores directores no veo la de los dos papas. Quintín Tarantino, que también hizo un excelente trabajo. Mira, en realidad, Todd Phillips, Quintín Tarantino y Martín Scorsese, de no tener a su lado ciertos monstruos de películas, ellos serían candidatos favoritos a llevarse a los... Atención Villalobos a las imágenes, por favor, gracias. Pero Scorsese, para mí, fue quien más tuvo un desempeño, un mejor desempeño en lo que es la dirección de estas películas. Y si tuviese que elegir otro, dirigiría Todd Phillips por el Joker. Todd Phillips por el Joker. Claro que sí. No, pero para mí, Martín Scorsese, para mí, me voy con Martín en este caso. Porque en este caso, la película del Joker puede que sea una... Se vea una película de poca importancia, ya que es una película de ficción y la gente siempre se lo toma que eso es fantasía. Pero créanme que la película del Joker, dentro del papel y la historia, tienen como un trastorno que va encadenado. Que eso es, para mí, una obra de arte que usted pueda lograr. Que el guión y la secuencia de la película vaya acorde con lo que quiere interpretar el actor. Y para mí, no le reto importancia, el trabajo que hizo Joaquín Fénix. Por eso, pero siempre el director es que pide un poquito más acerca de lo que tiene que dar el actor para poder reflejar lo que dice el guión. Aquí está el mejor actor. Yo estoy en desacuerdo con el mejor actor. No por quién pueda ganar, porque yo prefiero... Dame los nombres, dame nombres. Que gane yo, que gane Fénix, sin duda. Para mí fue el mejor actor de este año. Está Antonio Mandela, Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio, es una vez Hollywood. Alan Driver, en la historia de un matrimonio. Y Jonathan Percy, por los dos papas. Te digo algo. Yo no entiendo mi pensar. Yo creo que ahí deberíamos detenernos un poco. ¿Por qué De Niro ahí? ¿Por qué De Niro no está ahí? En esa categoría. No estoy de acuerdo. Debieron ponerlo, aunque no ganara. ¿Con qué película? Debería estar nominado ahí. Muy buena pregunta. Pero tú sabes. Yo sé qué. Si la película está, mejor director está. Mejor actor secundario está. Mejor película está. Entonces, ¿por qué no está como mejor actor que Robert De Niro y su buen papel? Él hizo un buen papel, pero yo creo que él no tendría oportunidad con... Ni con tres de los que están nominados ahí. Te he nominado, al menos te he nominado ahí. Mira, la actuación de Leonardo DiCaprio en hace una vez Hollywood. Fue una... Fue una... Una actuación excelente, extraordinaria. Porque él tenía que, dentro de la película, interpretar ciertos papeles de películas que se estaban filmando dentro de la película. Wow, que rompecabezas. Pero sí, él lo que interpretaba era un actor de película ya en decadencia. Y créeme que yo vi a Leonardo DiCaprio de verdad encarnar esos papeles y se veía bastante bien. Se veía sorprendente. Para mí, Leonardo DiCaprio... Pero yo creo que si él gana, se llama una huelga el otro día en Estados Unidos. Porque todo el mundo está esperando que sea yo que gane. Mira, Joaquín Fénix es el favorito. Y te voy a decir por qué. Por el impacto de la película. No tan solo por el impacto de la película, sino que el papel que interpreta Joaquín Fénix es un papel que te permite a ti, si lo haces bien y lo hizo bien, destacarte. O sea, te da más... te da como más oportunidades para tú realizar una buena actuación que las de los demás. Porque créeme que él está interpretando a un actor con un trastorno. Entonces, cuando tú haces una interpretación de esa magnitud, tú tienes más contenido para ganarle a los otros. O sea, tú tienes más poder. También recuerda que la actuación de él hizo que todo el mundo lo amara por el papel. Tú sabes, lo amara por el papel. Sí, pero que el Joker es amado lo haya quien lo haga. Si lo hizo, no tiene que hacerlo súper bien. No, 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 no. Es que ya el Joker... En Squad, ese fue un disparatoso. Sí, exacto. Es un disparatoso. Se dice Joker ahí... Pero es que no la hizo bien. Es que no la hizo ni bien ni regular. Hizo una especie de locura dentro de... Nos falta tu categoría importante, Darby. Adam Drives, me falta mencionar. Ok, Adam Drives. Adam Drives. Ok, de historia del matrimonio. Historia del matrimonio, para mí, es un actor que también dentro de la película... Tiene posibilidad. Tiene gran posibilidad de ganar también el Oscar. Porque créeme, Genestick, este año va muy, muy reñida la cosa. Yo no sé si... Mira, ahí tenemos a Aristóteles. No, 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 Arimendi no ha visto ni los paquitos en su casa. No, 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 Arimendi está viendo películas. No, 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 no. Óyeme, las escenas que se dan dentro de la historia de un matrimonio son escenas impactantes de dos parejas que se odian y se aman. Y esas interpretaciones son magistrales. Vámonos con actriz. Tienen con qué competir al Oscar. Nos queda poco tiempo. Vámonos con actriz. ¿Con quién te va a dar, Darby, en actriz? Dame nombres. Ahí está Cintia Eribo, de Harry, Scarlett Johnson, de Historia de un matrimonio, Cyrus Ronan, de Mujercita, Charlize Deron, del Escándalo, y René, no sé bien, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero de Hoodie. Bueno, yo me quedo con Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Y... Parece que la historia de un matrimonio no te gustó. Sí, esa es la que voy a recomendar a ti, esa película. Tienes que verla, Génesis, porque... Sí, voy a ver ese tipo de película con mi esposa. Podría ser una película de superación de las orejas. Pero sin duda, el irlandés fue la mejor película del año. No, 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 no. ¿Quieres? ¿Quieres? Y los muchachos están esperando que cambie de dólares. Y por último, ya, para finalizar, mejor película. ¡Ay! No, mejor película del Joker. Para mí, mejor película de irlandés. O sea, me voy con el irlandés. Me voy con el irlandés. No, no, el irlandés no tiene con qué ganar una mejor película. Porque dice, la película del irlandés en sí no tuvo un guión muy desarrollado y muy explícito. No, 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 señores. Tres horas y no es explícita. No, no, no. Mira, mira, necesitaron tres horas y media para tratar de explicar una película. Yo no he podido verla entera porque es que es muy largo. Pero ¿qué te estoy diciendo? Atención. Necesitaron tres horas y media para tratar de explicar un guión. Bueno, si yo te empiezo a ti a hablar de cómo esa gente trataron de hacer ese guión, tú dices, no, eso es mentira. Esa gente estaba trabajando con ese guión tratando de darle forma desde el 2004. Y en el 2002 entraron una especie de limbo en el guión que no sabían qué iban a hacer con ese guión. Y en el 2016 dijeron, oye, vamos a ver esto como salga. Yo sé que tú tienes galgo en la película porque tú quieres que gane Joker, pero no te va a dar. Y atención, vamos a, días antes, vamos a tener un programa especial de cine. Vamos a poner, le voy con gallito a David para que discutan de cine. Así que, para despedirme, ¿tú sabes por qué el irlandés duró un mes y quince días en el cine? Para poder ser nominada. Porque son de las reglas para participar. Para poder ser nominada. Yo lo vi en el programa de Roberto de Sohoy. Y había gente que iba a tres horas. A ver.